Yo al primero que escuché pronunciarse fue el señor Osorio, que dijo que la presidenta no iba a debatir. Después le he oído a ella dubitativa, que se lo está pensando. Yo creo que se equivocaría no entrando a debatir porque ella pretende diferenciarse del viejo PP y si no entra a debatir en esta moción de censura es una ocasión más en la que demuestra que no se diferencia del Partido Popular, que no da explicaciones y que no da la cara.